Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Gran Terra y en este caso, gente, os traigo una nueva baraja capaz de countear a todos esos mazos que tenemos ahora mismo de moda que hacen mucho daño directo al Nexo, como puede ser la baraja de Teemo, como pueden ser las barajas que estuvimos viendo de Piltover y Zaun que juegan con Ezreal, con Heimer, o como puede ser una baraja también que se está viendo muchísimo en Ladder de Noxus también basada en infligir daño directo al Nexo. Por lo tanto, podríamos decir que nos encontramos frente a una baraja anti-meta que no solo es muy efectiva actualmente contra todos estos mazos de moda, sino que encima es muy divertida de jugar. Así que, ¡vamos a echar un vistazo! ¡Go! Comenzamos directamente desde las tripas de esta nueva baraja con el título de Comeback y es que realmente es lo que se suele marcar esta baraja cuando estamos jugando unos Comebacks increíbles. Sí que es cierto que puede sufrir al principio, de hecho la propia baraja se basa en sobrevivir al inicio y luego dar la vuelta a la partida en el late. De primeras vemos que tenemos 3 campeones, 17 unidades, 23 hechizos y la mayoría de ellos coste 3. Baraja que lo hace realmente bien contra todo este tipo de mazos que se centran en hacer mucho daño al Nexo porque tenemos varias fuentes de regeneración y tampoco nos quedamos cortos de cartas para eliminar campeones o unidades del tablero. Como es una baraja que está muy centrada en darle la vuelta a la partida en el late, ¿vale? Ya que vamos a utilizar muchísimo la iluminación en nuestro beneficio, sí que es cierto que es una baraja que puede sufrir de primeras contra mazos rápidos tipo agro si tenemos mala suerte con la mano inicial. Por lo que es muy importante en ese mulligan pues buscar herramientas si nos enfrentamos sobre todo a estos mazos de tipo agro que nos hagan sobrevivir lo bastante en la partida para llegar a esa condición de full mana que nos es tan beneficiosa. Enseguida la veréis en acción en unas clasificatorias así que vamos a echar un vistazo rápido a ese contenido ya habréis visto que tenemos 3 copias de marca de las islas muy importante porque esto nos ayuda a acelerar el daño sobre todo que hacemos al enemigo y además vamos a convear ese endeble pues con la marca de la muerte que también habréis visto que llevamos aquí abajo por lo tanto vamos a poder combinar de diversas formas ese más 3 más 3 o bien con el propio evocador si lo necesitamos en early contra esas barajas de agro vale haciendo que tengamos un 5-5 endeble cambiándolo por alguna otra unidad del adversario que queramos eliminar o bien en el late pues haciendo que sea un 9-9 con robo de vida también lo podemos convear con asesina de las sombras haciendo que nos quedemos con una unidad con ilusión que sea 5-5 permanente en mesa a la par que acabamos con una unidad enemiga pero no es el único combo que tenemos con marca de la muerte gente porque ya llevamos azote de aguas que lo habréis visto en otros mazos que ya ha subido en el canal por lo tanto directamente vamos a poder jugar este 5-5 coste 3 que también nos da robo de vida otra de las fuentes que tenemos para hacer que no se agote la vida en nuestro nexo y entonces con la marca lo dejaríamos permanente en mesa a la vez que destruimos un adepto o campeón enemigo seguimos bajando llevamos el arácnido furibundo que también es una carta que nos va a permitir frenar a esas barajas que son muy rápidas que hacen mucho daño en los primeros turnos pues haciendo que incluso haya turnos que no les interese pegar debido a que hemos reducido su ataque llevamos también rechazar para esos momentos clave llevamos también voluntad de hornia muy útil en muchos aspectos pero sobre todo la vamos a utilizar pues como ya he comentado para llegar a ese late de la partida pues por lo tanto unidades que nos puedan fastidiar en un momento determinado o simplemente para ganar turnos por ejemplo ponemos en el caso de que nos bajan un frindamel para pegarnos directamente con él pues lo subiríamos a la mano y como no tiene mana no lo puede volver a bajar y así ganar dos rondas hasta que nos vuelva a atacar el adversario más fuentes de curación gente llevamos dos garras del inmortal y llevamos tres lamentos marchitos como ya he dicho es una baraja que sufre bastante contra mazos del tipo agro por lo tanto todo aquello que sea limpiar el tablero de unidades pequeñas va a ser muy beneficioso para nosotros y además cualquier carta como puede ser la garra, como puede ser el lamento con vean absolutamente a la perfección con karma vale que es el campeón principal de la baraja que cuando tenemos iluminación se mejora haciendo que al lanzar un hechizo se vuelva a lanzar a los mismos objetivos por lo tanto vamos a poder lanzar dos garras al mismo objetivo haciendo seis de daño a una unidad y curándonos seis de vida o bien con el lamento marchito vamos a poder hacer dos de daño a toda la mesa o cuatro de daño a toda la mesa si tenemos dos copias copias que muchas veces no vamos a necesitar porque también llevamos alba y ocaso con lo que podemos clonar a la propia karma por lo tanto aparte del hechizo que tiremos gente con la karma en juego más las dos copias que hemos sacado lanzaríamos el lamento más tres copias del hechizo haríamos cuatro de daño a todas las unidades enemigas y nos curaríamos doce que nos han matado a karma que nos han matado a karma varias veces no pasa nada gente porque para eso llevamos el portador de la llama que cuando se invoca se revive al campeón aliado más fuerte que en este caso siempre va a ser karma e incluso podremos tirar ya que es un efecto de cuando se invoca no cuando se juega alba y ocaso para copiar al propio portador y que las copias que entren en juego de los portadores traigan nuevas copias de karma a la mesa llevaríamos ruina para limpiar toda la mesa muy útil por cierto si nos enfrentamos a barajas con anivia ya que si tenemos karma en juego tiraríamos una copia adicional de la ruina por lo tanto mataríamos todos los anivias y luego mataríamos todos los huevo anivias también destruimos los huevos al tirar dos ruinas seguidas con esa copia adicional que nos da karma con iluminación y por último gente harrowing la carta clave del mazo junto a karma es un hechizo de coste 10 es lento no lo vamos a poder cubrir con el rechazar desde que le han metido ese nerfeito de aumentar el coste a 4 antes si que se podía jugar esto de coste 10 y guardarnos un counter para asegurarnos que entrase ahora ya no pero aún así es una carta muy clave tenemos que medir muy bien cuando la vamos a utilizar para que no puedan tirar una ruina justo después del harrowing para contrarrestarnos que no nos puedan hacer un counter revivimos las 6 unidades más fuertes que hayan muerto en esta partida y les otorgamos endeble vale unidades tanto de nuestro adversario como nuestras por lo tanto si nos han jugado un darius si nos han jugado trindamer si nos han jugado la caminante cualquier cosa tocha que hayan jugado en la partida y haya muerto lo pondríamos de nuestro lado con endeble endeble que como os habréis dado cuenta aparte de conseguir con harrowing también tenemos con alba y ocaso por lo tanto vamos a poder elegir en muchas ocasiones si queremos alguna de esas unidades que hemos invocado con endeble pues si nos interesa tirar una marca de la muerte para que se queden en mesa y de paso matar alguna unidad enemiga podríamos seguir analizando más matices de la baraja pero yo creo que lo mejor va a ser ir directamente a jugar con ella así que vamos a darle a las clasificatorias bueno gente pues vamos a darle la baraja a ver que nos encontramos enfrente y si es uno de los mazos ahora es que podemos hacer counter Piltover y Zaun porque la verdad es que desde ayer ya no se ven tanto o sea el primer día fue exagerado bueno creo que durante dos días se estuvo viendo bastante y ahora la verdad es que hay un popurri de mazos increíble vale va a llevar muchísimo daño directo bueno llevamos algo para los primeros turnos por si las arañas me fastidia mucho no conocer las barajas al 100% porque si que es cierto que estoy viendo una de Piltover y Zaun con islas pero no estoy seguro si va a ser esa la que jugué en el directo de ayer vaya vale de momento yo creo que lo mejor va a ser bueno ya tenemos karma en mano vale pues ese ha sido el trabajo del asesino a robar una karma vamos a pasarle es un mazo bastante más agresivo así que tiene que meter mesa efectivamente y ahora que ha metido mesa jugamos esto y pegamos de gratis de tres porque lo quiero para defender vale vale puedo rechazar pues vamos a esperar un turno para jugar a karma para poder cubrirla si le tiran alguna venganza ahora mismo le acabamos de inutilizar el ataque o sea no creo que pere riquipiano riquipiano presto di que esto ok posible ahora que pegue pero solo con eso no hombre en serio yo si que te voy a tralear eh vale vale vamos a meter esto por si nos tira una venganza venganza no eh toma jicarín me agarra tres esto para que no nos baje mucho la vida vale 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 tenemos cuatro y tres siete ey ey que está haciendo no 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 señor vale vale esto va a ir ahí nos ponemos en veinte tenemos luego en doce hay que buscar de matar esos dos ok vale 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 en teoría me meto un tres en juego me meto un tres hostia y me puedo dejar a uno vale no no me puedo dejar a nadie la oscuridad nos llama ok todavía no tenemos iluminación es que estoy pensando si me guardo la marca de la muerte para después del hardwin la unidad es que salga mejor parada que no la bloquee me la puedo dejar en mesa pero es que a Jekarine se le tengo que matar tío jugaré en mi papel más que nada por los espectros que puede sumonear es que no es que a lo mejor hasta podemos jugar sin hardwin madre mía otro Jeca loco eh vamos a bajar esto porque metemos dos para bloquear y no es karma y ahora sí que quiero guardar maná ya es tarde para ti a ver realmente esto se lo quiero dejar a uno así imagino que es bastante goloso para que me intente matar ambas unidades a ver si gasta el maná es una pena no poder matar a este de todas formas espero que sea para matarme vale vale solo le queda una carta en mano vamos a decir que ok que entran tenemos turno solo tiene una carta en mano un GK metemos esto tiene que volver todo puro campeón o sea le he matado dos GK luego se han ido por ahí dos karmas gordas también madre dios es que han venido de más hostia solo ha venido un GK what ah vale porque el portador de la llama cuando ha entrado en juego ha traído una karma que no lleva en deble por eso sobraba una han venido seis unidades pero el portador es que se ha traído una karma también debajo del brazo lol GG por cierto pensé que iba a venir puro GK bueno pues vamos con otra viendo que no ha ido mal madre mía dos segundos ha tardado en encontrar partida en kitty cat me quiere sonar que me he encontrado en algún directo ya con este tío o tía o gato Garen Fiora vale nos vamos a quedar esto 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 no si que lo puedo llegar a utilizar pero no ahora no al principio otra marca vale pues vamos a tratar de como la última partida esta contra GK aguantar el inicio porque tiene pinta de que va a llevar mucho élite nos va a pegar muy fuerte así que intentar aguantar tío y luego tratar de darle la vuelta porque es un mazo bastante lento ya en el papel me parecía lento pero después de jugarlo es lento sí o sea cuidado utilizando esta baraja contra mazos de tipo agro vale vale tiene todo con contendiente tío este no va a pegar esto seguramente me va a matar a una de las asesinas vamos a bajar a esto es verdad me mata la asesina con uno de los otros para qué ok pues estoy por quitarme el otro con contendiente la verdad vale vale hemos despejado un poco la mesa la mesa la de cosas que había en un momento la virgen la ruina si pegamos con esto lo puede parar hasta con el el herrero tengo seis justos luego tengo que tener cuidado porque tiene por ahí Garen y Fiora no Garen y Fiora voy a pasar a ver si gasta mana o pasa también directamente vale en ese caso ahora que ya no tiene nada de mana vamos a meter esto y ahora sí que voy a tratar de ir tirando con esto ya no quiero gastar más cartas tiene un por demacia va a seguir masiando unidades un defensor no hay problema pasamos vale sí que tengo una ruina también pasamos nos quedaríamos igual en once vamos a subirnos la vida de momento pasamos aquí buah loco un rechazar puedo subir dos a la mano así que le voy a pasar Garen ojo eh y ya no puede tirar rechazar ojo que se han gorilao yo creo que lo ha visto y dice en la siguiente pego con un por demacia y bueno ya costé dos no creo que saque nada que sea peligroso o directamente nada y ahora ya si juego algo pues puedo meter mesa voy a meter uno de estos tristes porque es triste el otro sí que me lo voy a guardar pero bueno hacemos que no nos pegue esa no no tengo prisa por pegar tampoco ha jugado nada no tiene ni unidades bueno unas garras apoyete vamos a bajarnos esto que así le damos también acción y ya se esto es otra cosa ya tío las karmas en serio donde están no entiendo nada esta es mi causa vale vale pues realmente se lo puedo matar pero se lo voy a subir a la mano que lo vuelvo a bajar aunque va a hinchar al pollo y le va a dar contendiente pero luego se lo puedo matar pero vamos a salvar a este más que nada dependiendo de lo que tengo en mano ¿cuánto era eso? no voy a gastar mi counter mi counter es mucho más flexible bueno le hacemos perder un turno a ver si robo ya algo tío oh karma no me lo puedo creer no son labores vamos a hacer karma vale vale hostia tío no me acordaba de que tengo karma con iluminación podían matar al orador lol y se gasta eso loco loco que le ha metido más 3 más 3 madre mía no sé quién lo ha hecho peor si yo o él dios entran 7 vale vale hostia no joder macho como se nota que soy primerizo con este mazo tenía que haber perdido unidad para sacar ahora 4 karmas vale igualmente creo que nos puede servir ok como se nota lo de ser primerizo con una baraja tío también se nota cuando no creas tu el mazo desde cero ahora pegamos con esto con esto con esto con esto y le vamos a meter más 3.000 más 3.000 a no sé a lo que no bloquee vale ok era buena la idea esa madre mía loco subimos esta o no sé que me hace más ilusión vamos a dejar dos pimba 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 no no déjame déjame maldita sea que no le iba a hacer el rechazar al juicio hombre a ver ahora que lo pienso tras ver a la primera karma 2019 todavía no se había rendido bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy con este mazo de karma como ya habéis visto que se cura muchísimo que puede llegar a pegar muchísimo eso sí que es lento vale está muy enfocado al late así que cuidadito con las barajas de abro pero la verdad que bastante entretenido y puedes liar unas muy gordas así que nada gente como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of ranterra y cualquier cosa que me queráis preguntar o sugerir e insisto sugerir gente porque hago mucho caso de vuestros comentarios vale por si queréis ver algún tipo de barajas en concreto de alguna región en específico dejármelo aquí abajo en la cajita de comentarios que siempre os leo y si no os podéis pasar por mis directos en twitch y me lo comentáis directamente a través del chat en yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós